actualmente somos testigos de la proliferación de discursos e ideologías diversas muchas de ellas se valen de algo llamado demagogia como forma de presentar e instrumentalizar sus proyectos políticos en el vídeo de hoy el bonobo buscará ofrecer una definición mínima de la demagogia y del demagogo para que así tengamos los elementos mínimos e indispensables que nos permitan comprender y distinguir aquellos elementos demagógicos de las ideologías políticas comprensión indispensable en nuestros días considerando el clima de posverdad en el que la información se genera circula se distribuye y se asimila en nuestras sociedades digitalizadas nos acompañas la palabra demagogia viene del griego demos que significa pueblo y hago que significa dirigir y se define como una estrategia implementada para conseguir el poder político apelando a prejuicios emociones miedos y esperanzas del público con el fin de ganar apoyo popular gracias al uso de la retórica la desinformación la acnotología y la propaganda aristóteles define a la demagogia como la forma corrupta o degenerada de la democracia que deriva en la implementación de un gobierno no tiránico de las clases bajas o de muchos que gobiernan a nombre del pueblo para aristóteles cuando la ley es supeditada al capricho de los muchos o pobres emerge el demagogo dedicado a alabar a los ciudadanos a darle máxima importancia a sus sentimientos y así dirigir la acción política en función de los mismos el demagogo es así el adulador del pueblo para platón y aristóteles la demagogia entendida como una crisis dentro de la república puede producir la instauración de un régimen autoritario oligárquico o tiránico tal régimen deviene de la praxis demagógica que se atribuye el derecho de interpretar los intereses de las masas como los intereses de la nación entera con esto la demagogia puede hacerse para sí misma de todo el poder y la representación del pueblo instaurando con ello una tiranía o una dictadura personal para aristóteles es una virtud el que un gobierno busque el interés general de un pueblo desvirtuándose esto cuando sólo se busca el interés de una sola persona o de unos cuantos toda república debe cuidar por el interés de todos ricos y pobres la demagogia entendida como el predominio del interés de los pobres excluyendo el de los ricos es una aberración la demagogia discursiva es el tipo de oratoria que atrae hacia los propios intereses las voluntades y decisiones de los demás mediante el uso de falacias cuáles son las características de la demagogia se suele relacionar a la demagogia con los intereses el favorecimiento la estimulación las ambiciones y sentimientos del pueblo tal y como estos se presentan de forma espontánea todas las promesas que los políticos realizan mientras están en campaña son calificadas de demagogia cuando son irrealizables en las modernas democracias podemos hablar de demagogia cuando se usan intensivamente técnicas propagandísticas muy similares al marketing publicidad personalización de las candidaturas manipulación de los medios masivos de comunicación dilatación de cualquier análisis político y se apela al recurso sistemático de la polarización absoluta del tipo bueno malo desarrollo atraso honestidad corrupción etcétera así como de conceptos vagos e imprecisos como la alegría la seguridad la justicia o la paz en este sentido es común que las dictaduras utilicen a las repúblicas derrocadas como instrumento discursivo demagógico para justificar el golpe de estado y la imposición de sistemas no democráticos se le llama demagogo a quien se vale de la demagogia muchos demagogos tienen a su disposición equipos de profesionales que analizan y aprovechan las distintas circunstancias históricas y políticas para usarlas con fines propios y ganar así apoyo popular siempre apoyándose de la propaganda la publicidad los discursos dramáticos sentimentales y psicológicos pero también la demagogia puede usarse para confrontar al poder legítimamente establecido buscando hacer valer sus propias demandas inmediatas e incontroladas aquí se puede hablar de oclocracia o gobierno de la muchedumbre tal y como la definió polivio que no es sino una forma degenerada y desvirtuada de la democracia o gobierno del pueblo la demagogia no necesariamente lleva a las masas a la realización de la revolución más bien las instrumentaliza para sus fines personales y poder así obtenida una amplia aprobación o establecer un régimen autoritario en el cual el demagogo es el indiscutible y despótico jefe o llegar a un acuerdo con el poder en turno y sus instituciones para que éstas le reconozcan una función indiscutible y esencial es así como los mecanismos de represión acentúan los rasgos autoritarios del gobierno y de la sociedad impidiendo la toma de conciencia de las masas hablemos por último de las ocho formas más comunes de la demagogia posmoderna 1 falacias se trata de argumentos que erran en la relación lógica entre elementos o se adscriben a premisas falsas 2 manipulación del significado las palabras tienen un sentido denotativo y connotativo este último dado por el contexto social cultural e histórico además de los conocimientos que los interlocutores comparten el cual agrega ideas y opiniones muchas veces de forma inconsciente esto significa que los discursos al elegir determinadas palabras connotan significados adicionales que dependen de su contexto y su relación con la opinión o doxa de la audiencia u oyentes es así como los contenidos implicados son difíciles de refutar 3 omisiones es presentar información incompleta omitiendo potenciales problemas objeciones y dificultades lo que deriva en una realidad falseada sin que esto sea estrictamente hablando una mentira 4 redefinición del lenguaje consiste en eliminar progresivamente o modificar aquellas palabras que perjudican una posición política determinada con el fin de desaparecer la forma de pensar que se opone a un determinado argumento un ejemplo de esto nos lo ofrece la novela 1984 de George Orwell 5 despiste se trata de desviar la atención de la discusión de un punto sensible o delicado para el demagogo hacia un tema que él domine o donde tenga ventaja respecto a su oponente como se aprecia no se responden directamente a las preguntas ni a los desafíos 6 estadísticas fuera de contexto se trata de valerse de datos numéricos para apoyar una idea hipótesis o afirmación pero que fuera de contexto no reflejan la realidad se trata del uso tendencioso de las estadísticas o demagogia numérica 7 demonización consiste en relacionar una idea o a un grupo de personas con valores negativos hasta que esta idea o grupo sean vistos de forma negativa 8 falso dilema o falsa dicotomía consiste en presentar dos puntos de vista alternativos vistos como las únicas opciones posibles del tipo o estás conmigo o estás en mi contra se trata de una definición y un entendimiento simplista de la realidad como puedes observar a pesar de que entre platón y aristóteles y nuestra época median varios siglos de distancia parece que muchas de sus ideas siguen estando vigentes pues pareciera también que los objetivos de la política actual siguen siendo los mismos la obtención y el ejercicio del poder tema del que por cierto ya hablamos en este canal lo interesante para nuestra actualidad es que ya no sólo podemos hablar de partidos políticos o del estado como los únicos entes interesados en el poder pues allí tenemos a los lobbies y distintos sectores sociales agrupados en las más diversas ideologías y bajo las más diversas denominaciones muchos de ellos valiéndose también de la demagogia y de los demagogos para llegar a un fin determinado pero y tú qué piensas no olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios si este vídeo ha sido de tu agrado no olvides darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones saludos y hasta el próximo vídeo